de la superficie. Cuando el niño se cansó de mover los brazos y se hundió, ya nadie pudo ver más. Todavía se levantaba un poco de espuma cuando el otro niño dijo desde el perril que un perro se había caído. Después se arrepintió y pidió ayuda. Una pescadora acercándose a la ría gritó que nadie se tirara, ya que nadie se tiró serán dos los cuerpos. Y nadie se tiró. Los pescadores de las escaleras no levantaron la cabeza de los nudos. Las barcas siguieron recibiendo brochazos de pintura. La fábrica escupía su humo negro en la parte nueva. Algunas contraventanas se cerraron. En carguero removió la bahía. Entonces la pescadora clavó el remo en el agua una vez y otra, pero no pudo cruzar por debajo del puente porque la marea estaba muy alta y el agua lo golpeaba con el bailel de las olas. Las vecinas apretaron los cuerpos unos a otros y se acercaron al borde agarradas de los brazos. Todas las manos se fueron a la boca. Todas recorrieron las calles buscando a sus hijos para aliviarse. Se oyeron los nombres de los chicos por todo el pueblo. Luego se fueron callando y se fueron marchando a sus casas. Al niño grande su madre lo agarró del codo y lo arrastró por la calle. No lo miraba. Solo los dedos, índice y pulgar demasiado clavados en la carne. Tú no te mueves hoy y tú te calles. De vez en cuando el crío daba la vuelta y todavía le parecía estar huyendo la bronca, la discusión por quién usaba los alabardos. El niño pequeño había cortado en casa las cabezas de los cinco chicharros con una tijera y los había echado a la artillera. Estaba sentado con los pies colgando sobre el canal del pueblo, que se llena de agua con las mareas altas y deja al descubierto el fondo con las bajas. Más de dos metros entre subida y bajada. El niño estaba a punto de lanzar la cuerda cuando apareció el otro y el otro le dijo que él, que era mayor, pescaría. Déjame pescar a mí, tú no sabes. No, son míos, le respondió el pequeño y se agarró fuerte a las redes. El crío grande, sin pensarlo, empujó al pequeño y el pequeño cayó al agua y no les enseñaban a nadar. Aquella tarde nadie rondó la ría. Ninguno paseó por sus bordes. La pescadora sí miró durante todo el día el agua negra de la bahía. No es verdad que lo buscara, pero cuando fue bajando la marea, pasó varias veces por encima del sitio y miró hacia abajo y miró hacia todas partes. Ya se estaba poniendo el sol cuando una mujer salió corriendo de una calle. Una mujer que había descubierto cinco peces muertos y sin cabeza sobre la mesa de la cocina y unas tijeras abiertas. Una sola de todas las mujeres que no encontraba esa noche a su hijo pequeño. Una vestida de negro que descendió urgente por la calle y se arrodilló junto a la orilla y metió los brazos hasta el codo en el agua moviéndolos en un intento de despejar la oscuridad. Y entonces se partió dos. Y entonces la mujer ya no fue más esa mujer. Y el cauce, como un espejo, expandió el sonido del grito por toda la bahía, hasta la bocana del puerto, como un altavoz de la muerte. Los vecinos temblaron, pero cada uno adentro de su casa. A la baja mar, sobre el fondo del cieno, boca abajo y con las manos abiertas sobre el suelo negro, el niño pequeño pero al descubierto. El juez fue a preguntar esa noche a la mujer que hacía con el chico grande. Lo mismo me da. Respondió mientras estregaba en un trapo la mancha de sangre o fresca de los pescados. Toda la casa olía a podrido.